Señor, queremos agradecerte por la vida, por una oportunidad más en adorarte, en poder exaltarte por la libertad que tenemos en ti, papá. En nombre de Jesús, que tu gloria, tu poder y tu unción estén sobre nuestras vidas, estén sobre esta tierra, estén sobre la familia boliviana. Señor, nosotros queremos entregarte lo que somos y lo que tenemos, queremos entregarte nuestras autoridades, los conflictos, los problemas políticos. Dice tu palabra que si creemos veremos tu gloria y nosotros queremos ser una nación que crea, queremos ser una nación que avanza conforme tu voluntad, tu justicia. Somos un pueblo valiente. Hemos visto, Señor, en esos días como tu pueblo se ha levantado para contrarrestar, Señor, toda artimaña maligna, porque Satanás es aquel que se mueve de manera injusta. Nosotros como pueblo boliviano y como pueblo de Cristo queremos movernos conforme tu justicia, Señor. En nombre de Jesús, queremos adorarte y exaltarte esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!